Buenos días, mi nombre es Giorgio Grillo, soy el director general de The CUNIC para España y Portugal y hoy compartimos una jornada sobre Passive House que es una sensación. Como técnico nos gusta hablar mucho de todos los beneficios que hay, pero el usuario final tiene que probar qué es una vivienda pasiva, una vivienda donde se vive, se disfruta y hay confort. Sabemos muy bien lo que no es confort. Tenemos frío, calor, humedad, ruido. En una vivienda pasiva precisamente lo que aporta es disfrutar de la vivienda. Por eso os invito cordialmente a que visitéis la casa pasiva del consorcio Passive House en la próxima e-Power and Building en Madrid. Muchísimas gracias.